Mira, a los colombianitos les gustan de esas, mira. No, güey. Otro más bueno. Mira cómo está, güey. Está bien chingona. Vamos a bailar los nuevos huicholes. Algo que está presentando Papá Perro para los colombianitos. ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Viene! ¡Súbele, Papá Perro! ¡Viene! ¡Súbele, Papá! ¡Dale! ¡Que se sienten, chiquichas! ¡Dale con sabor! ¡Viene! ¡Sabor! ¡Dale con sabor! ¡Viene! ¡Dale con sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Son los nuevos huicholes! ¡Allá! ¡Está bailando el greñaldo! ¡Súbele, Papá! ¡Viene! ¡Sabor! ¡Dale, Perrito! ¡Súbele, Papá! ¡Dale con sabor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Súbele, Papá! ¡Súbele, Papá! ¡De rosa en rosa! ¡Te palmo un rabo para ti, mi hermosa Cari! ¡Te amo! ¡Todo el barrio, Papá! ¡Siempre! ¡La banda del re! ¡Ándale mi dancing! ¡Entre finas y no pares! ¡Activos TBC! ¡Siempre carneles! ¡Vacaza! ¡Vacaza! ¡Vexa! ¡Corro! ¡Ándale, chica! ¡Vamos! ¡Jugazón! ¡Ándale, chiquito! ¡Venga! ¡Abrazo! ¡Vamos a bailar! ¡Dale, chiquita! Para Cachos y Cachos Junior El apoyo para Pablito Para Jonathan Organización Sánchez Sonido el Misterioso Panchito San Panchito Atlenco Callejón de Lemilla hoy y siempre Con el perro y sonido veneno Dale palito Al manzanita Sube la paja Vamos a bailar Un abrazo Vámonos Un abrazo Dale palito Dale Oye que se va Si señor Venga